Anoche tuvimos la Asamblea General Anual, en la cual, entre otros puntos, estaba lo de la elección. Bueno, fui electo presidente por un mandato por dos años, y tenemos el gran desafío, este año, 2018, se cumplen 25 años de la fiesta. Así que, bueno, ahora a trabajar, digamos. ¿Quiénes lo van a acompañar, al menos en los principales puestos de la comisión? Bueno, como vicepresidenta va Verónica Kindernet, y como secretaria va Cristina Humérez. Bueno, para estos 25 años, ¿cómo van a encarar la fiesta en este 2018? Bueno, tenemos una fiesta importante, así que la idea es, en primer lugar, esto es una continuidad, digamos, del mandato anterior, de la comisión del presidente anterior, José Luis, que empezó con muchas ideas, muchos proyectos, cosas nuevas, que la idea es continuarla y terminarla, y con cosas nuevas para esta fiesta, digamos, como te decía. Uno de ellos es lo de la Casa del Inmigrante. La idea es terminar, si Dios quiere, este año, esa construcción. ¿Es la apuesta del año? Sí, es una de las. Después, bueno, tenemos la idea de hacer un lanzamiento de la fiesta, aparte de hacerla acá en Concordia y en Paraná, hacerla en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos. Tenemos la idea de volver al Maratón del Inmigrante, a través de una comisión de deportes. El desembarco, es decir, ideas nuevas y otras que se dejaron de hacer, pero que, gracias a grandes personas que tengo como compañeros, vamos a avanzar para poder lograr todo eso que se había dejado de hacer. Nosotros también abrimos las puertas a las escuelas. Este año vamos a trabajar con escuelas, inclusive con el Bachillerato Artístico vamos a hacer un concurso para el logo de inmigrantes, porque estamos utilizando el logo de la municipalidad, desde que surgió como persona jurídica esta institución. Entonces, la idea es hacer un concurso con jurado, con premio, con todo. Y después se va a utilizar para lo que va a ser el Merchandain, si vamos a tener remera, vamos a tener buzo, todo para la venta. Y para eso necesitamos el logo, entonces ese va a ser también otro proyecto para este año.